Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido Al fin de tanto volar no pudieron regresar, me encontraron hoy conmigo Ahora sí vete con Dios y que te bendiga Él que fue testigo Nuestro amor paró veloz y a cualquiera de los dos nos vendrá el mayor castigo Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Me despido de tu amor y llorando mi cruel dolor de tu extravío Fue mentira nuestro amor si dejaste en mi ser para siempre cruel lastigo Ahora sí vete con Dios y que te bendiga Él que fue testigo Nuestro amor paró veloz y a cualquiera de los dos nos vendrá el mayor castigo Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras